No, empieza el Partido Socialista que empieza insultando a través de Óscar Puente al presidente de la República de Argentina, Javier Milei. Y, bueno, hay que recordar cómo fue la campaña de Argentina y lo que se decía aquí, lo que se dice por muchos tertulianos, acusaciones de fascista. Bueno, esto es inaceptable. El Partido Socialista está acostumbrado a poder insultar, amenazar y chantajear a los españoles y cuando de repente se encuentra a un político como Javier Milei que le responde entonces se ponen a llorar. Esto ya es habitual. Sánchez lloró, se fue cinco días a llorar, pero luego sigue con su camino hacia una tiranía que es a lo que nos está abocando el gobierno de Sánchez. Nuestros votantes, nuestros afiliados, nuestros simpatizantes están pensando, yo creo que son muy conscientes de la importancia de las elecciones del 9 de junio y yo creo que Baleares va a ser una de las piezas fundamentales de ese gran resultado en las elecciones europeas. El votante sabe distinguir, el votante sabe distinguir lo que son las ideas y luego lo que son las personas y las organizaciones y por tanto nuestra llamada es que voten a la lista de boxeo de las elecciones europeas, voten a Germán Terch, a Girauta, a Mireia Borrás, a Margarita de la Pisa, una lista muy fuerte, muy capacitada técnicamente. Tenemos en nuestra lista a Pedro Narro, el número 7, que es la persona que más sabe de agricultura y ganadería en todo el Parlamento Europeo y lo vamos a demostrar defendiendo los intereses de nuestra gente. Creo que lo más importante es que tengamos entrevistas como esta, que los vecinos, que nuestros compatriotas, los de Baleares, los de Madrid, los de Cataluña, los de País Vasco puedan conocer de verdad lo que nosotros proponemos. A partir de ahí el resultado de los partidos patriotas, de los partidos conservadores en Europa el 9 de junio va a ser extraordinario y a partir de ahí el siguiente paso es que el Partido Popular entienda, el Partido Popular entienda el mensaje, sepa que tiene que pactar con nosotros y romper esa coalición que tiene con el Partido Socialista en Bruselas. Viva España, viva Baleares, viva, y viva Vox. Viva Vox. Muchas gracias a todos.